Que no hay que separar las asociaciones. Yo creo que efectivamente, y si se va a aprobar, pues habrá que separar todo el Estado, pero yo creo que no. Yo creo que las juntas auxiliares ayudan mucho a la estabilidad política de los municipios. La propuesta, vuelvo a repetir, la respetamos, es de un compañero de Acción Nacional, de Eduardo Alcántara, pero no la compartimos en este caso. Yo creo que debemos permitir que se fundaron en su momento para algo. Tienen una función. Yo, por ejemplo, estoy registrado en San Baltasar, Campeche. Ahí, cuando yo nací, me llevaron a registrarme ahí. Y pues, créeme que no me gustaría que desaparecieran los municipios, no porque lo haya absorbido la zona metropolitana. Ponía el ejemplo el otro día. Es como si también les dijera que desaparezcamos San Andrés, porque ya también lo absorbió Puebla, capital. O desaparezcamos San Pedro y Churula, o la zona metropolitana se vuelve un solo municipio. Claro que no hay origen. Hay origen, hay un porqué. Se fundaron las juntas auxiliares. Yo creo que al contrario hay que reforzarlas. Ese es mi punto personal.